La realidad es esta, vos te caes para atrás y te rompes la chota cuando venís mal. El gobierno viene en caída libre. Cuando hablo del gobierno, no hablo de Alberto, fíjate solo, hablo del gobierno kirchnerista. Los kirchneristas han quedado tan vapuleados, tan denostados ante la sociedad. Porque, a ver, yo quería hablar de esto un poquito. No es el cumpleaños de Alberto lo que te termina hasteando. Porque podíamos haber hecho ole y haberlo dejado pasar. Y haber terminado con quijos de puta. Lo que nos hasteó fue tanto robo, tanto saqueo, tanto delito, tanta impunidad, tanto llevarse el país, tanta soberbia de chorro. Eso nos hasteó. Porque no es que vos decís, uy, mirá, qué grave que es, un golpe de Estado Alberto. No, el cumpleaños es intrascendente. Es una travesura de una chica joven, con un hombre grande que se prende en la joda. Lo que nos jode, y repito, lo más indignante que hay en la Argentina es Cristina Kirchner, no es Alberto Fernández. Yo lo de Alberto Fernández lo tomo como una cagada. Lo de Cristina Kirchner lo tomo como un peligro nacional. Entonces, que la travesura no nos tape el delito. Acá el delito fue lo que dijo ayer Cristina, que necesitaba muchos gobiernos para hacer la Argentina. El delito es volver a querer... Ahora ya, viste que nos alejamos de la imagen de Venezuela, porque vieron que no podían. Pero en la cabecita de ellos, que son gente muy peligrosa, está quedarse con el país. En la cabecita de todos ellos, subyace la idea de por todo. Lo que dijo la famosa Diana Conti, Forever. Que eso, gracias a Dios, yo la detestaba y la empecé a soportar después de eso, porque en su ignorancia nos alertó. Pero realmente acá es intrascendente. Lo de la foto nos tuvo una semana en vilo, al pedo, al pedo. Mientras la señora Cristina Kirchner preparaba su vuelta con gloria, humillando y denostando a las dos personas que la denostaron y la humillaron y la descubrieron. Porque si no hubiera sido por Maza y por Alberto Fernández, todavía habría mucha gente humilde que creía en la bondad de Cristina. Pero justo sus dos coláteres, Alberto y Maza, fueron los que le explicaron a la gente en un acto de solidaridad, creo. Ojo con esta, son chorros, son impresentables, son delincuentes. Y vos fijate también la perversidad. A mí me gusta mucho ver películas buenas de la mafia. Por lo general, el mafioso pone a los dos traidores a los costados para después matarlos delante de todos. Ustedes acuérdense de aquella emblemática escena de los intocables donde Robert De Niro hace al Capone y cuando están todos reunidos, va con un bate de béisbol de atrás y le pegan la nuca. Bueno, esto es lo que está haciendo un mafioso con los traidores. Ahora le tocó a Alberto la humillación, el destrato. No dudo que las fotografías que le llegaron a algunos compañeros, las primeras las mandaron del Instituto Patria, no me cabe ninguna duda, porque creo que lo odian a Alberto más que a mí. Cristina lo usó dos años de forro, que esa es la palabra, no de presidente, sino de forro, marcando que ella estaba de atrás, que era ella, ella, ella. Porque si algo tiene admirable esta mujer, que no me gustaría que fuera la mía, es la perversidad. No he conocido ni a Santo Godino, tan perverso como ella. Tiene un nivel de perversión, un nivel de odio, resentimiento con el mundo. Yo creo que pocas veces he visto, te juro que pocas veces he visto, no quiero remontarme a épocas de guerra, te digo dentro de la democracia. Es tan maléfica, es tan dañina, que cuando la hija de Moró me hizo el repudio, lo voy a repetir siempre, en el Congreso, por lo que yo dije en la mesa de Juana, la misma chica de Moró que nos prohibió de tener 14 millones de vacunas y no haber muerto. O sea, una mujer que con una palabra nos cagó la vida, la hija de Moró. Pero, digo, que yo no sé, me paso la vida tratando de buscar una palabra que sea, como mi mujer murió de eso, me parece que la peor palabra del universo es cáncer. Pero no encuentro una palabra que sustituya algo tan corrosivo, tan destructivo, tan de mierda como es esa enfermedad. Y lo que yo quise hacer es una analogía, porque ellos siempre llevan agua para su molino y hablaron del cáncer de Eva Perón, sin preguntarme, mi papá murió de cáncer, mi mujer murió de cáncer, sin preguntarme si a mí me dolía la palabra de cáncer. La usé porque me duele demasiado y Cristina también me duele demasiado. Y el cáncer es algo que cuando entra un cuerpo, ¿no?, destruye el organismo. Cristina entró al cuerpo del Estado y destruyó los organismos del Estado. El cáncer te va robando la salud, te va comiendo las células. Cristina nos robó la salud, nos comió las defensas, y defensas de todo tipo, hasta la defensa armada. El cáncer incorpora a tu organismo lo más nefasto de los virus. El cáncer libera presos, hace puertas giratorias, libera chorros. Y el cáncer tiene metástasis. Las primeras metástasis de ese cáncer fueron Vudú, De Vido, Jaime, los conocidos, delincuentes conocidos. Pero, ¿qué pasa? Macri fue como la crotoxina, o como lo que te hacen como quimioterapia. La quimioterapia en un cáncer te lo detiene, a lo mejor muchas veces te salvás con coherencia, y si haces una dieta prolija. Pero en el caso este, fue una metástasis jodida que volvió después de cuatro años. Y volvió con más fuerza, es como cuando te dicen, ya la quimio no responde. Macri no respondía. La República volvió a caer bajo esta enfermedad. Y volvió con sus metástasis que se llaman Milagrosalas, se llama Alberto Fernández, se llama Donda, Lewin, por decir algunos. Además de algunos gobernadores, como el sinvergüenza este de Misiones, el de Chaco, perdón, el de Formosa, el de Chaco, y un montón de sinvergüenzas más y delincuentes, que están en estado latente y están esperando que la célula madre del cáncer haga eclosión para volver a latir. Yo quería explicar esto, pero me dieron tiempo a la mesa de Juana, que no tiene la culpa, lo dije yo, y tampoco, y después lo expliqué, pero ellos querían, con los pañuelos verdes y las lloronas estas, llevarlo a Eva Perón, y Eva Perón, y después... Primero que Eva no era de la familia de ustedes. Ustedes son de la familia de Cristina. En segundo lugar, no era para rasgarse la vestidura, porque si hubieran respetado a los peronistas de Eva Perón, no hubiesen puesto chorros en el poder. Lo hubiesen dignificado y no lo hubiesen enterrado viva. En tercer lugar, digo que alguien me escriba y me dé una palabra que sea más dañina que el cáncer. Así me puedo referir a Cristina Kirchner.